Buenos días, mi nombre es Marcelo Orellana de la provincia de Mendoza, República Argentina. Estoy acá junto al señor Ricardo Botino. ¿Cómo le va Ricardo? Buen día. Buen día. Ricardo es el vicepresidente de la firma Botino. Cuéntenos Ricardo, ¿a qué se dedica Botino? Bueno, Electromecánica Botino en mano se dedica a todo lo que es servicios y mantenimientos y fabricación de tableros de comando, tableros de distribución y también equipos para bombeo, para presurización de agua, etc. ¿Hace cuántos años que están en el mercado Ricardo? Y ya estamos llegando a los 50 años, estamos en 49 años. Ustedes atienden tanto el mercado nacional como el mercado internacional, ¿no? Nosotros estamos haciendo mayoritariamente el mercado nacional, pero se está exportando a diversos países y cosas muy puntuales que son a pedido. No es una exportación, digamos, global o una exportación masiva. Perfecto. Ustedes dentro de su proceso de fabricación utilizan las bandas de pulido de la EME. Cuéntenos, ¿cómo les ha funcionado y para qué las usan? Bueno, se usa todo para lo que es pulido sobre gabinetes o los manifold de los equipos previsualizadores, que sean de acero inoxidables, han andado muy bien, solucionó un problema que teníamos, que no lo conseguíamos con los productos que había en el mercado. ¿Usted se lo recomendaría a otro cliente del mismo rubro, Ricardo? Sí, ya lo hemos hecho y siempre que hay la oportunidad se recomienda el producto esto, es muy bueno. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias y vamos a seguir junto a ustedes haciendo demostraciones.